hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo para estos ricos chilaquiles que voy a hacer yo tengo tres jitomates un diente de ajo dos chiles guajillos y como seis o siete chiles de árbol porque a mí me gusta que queden un poquito picosos pero si ya tiene no los quieres picosos puedes omitir eso o puedes omitir algún ingrediente yo los voy a hacer de esta manera para que veas cómo quedan y también lo que es un trozo de cebolla esto es lo que vamos a ocupar para hacer los chilaquiles ahorita los voy a poner a coser y más adelante te muestro cómo va el proceso yo ya tengo aquí en la licuadora lo que son los tres jitomates el guajillo el chile de árbol ajo y cebolla y le puse poquita sal esto lo voy a moler ya que lo molí voy a poner un sartén a calentar con poquitito aceite una cucharada más o menos de aceite y ahí es donde vamos a poner la salsa para que se fría un poco pero antes de eso le vamos a poner unos trozos de cebolla para que agarre mejor sabor ya una vez que ponemos la cebolla hay que estar moviendo para que no se nos pegue ya cuando nuestra cebolla esté acitronada o transparente es tiempo de verter lo que es la salsa que molimos yo la cuelo porque no me gusta que tengan los grumos del chile y todo eso entonces mira como te muestro aquí la estoy colando ya una vez que colamos toda la salsa la dejamos que hierva muy bien para poder agregar lo que son los totopos porque en esta ocasión yo los voy a hacer con totopos que que compré en la tienda ahí los tenía entonces pues voy a aprovechar no voy a freír la tortilla y mira estos son los totopos que yo estoy utilizando es una bolsita pues no no es muy grande es para tres personas pero nos van a quedar entonces aquí la salsa si te fijas ya está hirviendo muy bien voy a agregar lo que son los totopos y nada más vamos a sumergirlos a que agarren muy bien la salsa y eso es todo al final del vídeo te voy a mostrar cómo es que nos quedó el plato y así es como nos quedaron nuestros ricos chilaquiles yo los estoy acompañando con frijoles refritos negros y y así es como nos quedaron nuestros ricos chilaquiles yo los estoy acompañando con frijoles refritos negros y crema queso y unas rodajitas de cebolla espero este vídeo te haya gustado dios los bendiga grandemente no olviden que los quiero hasta el próximo vídeo